Ok, entonces comenzamos con el caso. Es una paciente que vimos, obviamente yo no trabajo en emergencia, así que todo lo que aparece antes de emergencia no es que yo lo haya visto. ¿Y por qué digo yo? Porque, contrariamente a los casos que se ponen acá, entre comillas diría yo que yo mismo me estoy llevando a EMICEN, porque es un paciente que yo lo atendí en su hospitalización en el pabello y yo le di el alta. Y bueno, ya ustedes decidirán si me ponen ahí o me ponen en los chancados. Ya, bueno, entonces llega emergencia, mujer de 39 años joven, esos son los datos, ¿no? Fue transferir el chimbote, una historia de dos meses, que postoperatorio tiene náuseas y vómitos, no tolera vía oral, y de frente ponen, la transfiere para colocación de zona nasolidinal. Al examen físico está taquicárdica, aunque no hay fiebre y no hay hipotensión, pero sí hay dolor abdominal, a la palpación de mesogastro y epigastro y hay equimosis periumbilical. El resto no es relevante, pues, no se da la taquicárdica. Exámenes auxiliares, bueno, la viñeta resumen del cuadro clínico. Lo he puesto todos, no porque todos sean relevantes para el diagnóstico, ¿no? Sino para que ustedes lo vean también, que se le ha hecho a los examen. Todos son normales, excepto un poco que el diénero está prolongado y el PCR está un poco también elevado. No lo pongo acá porque no se le pidieron ingreso, pero la amilasa también estaba normal. Se lo pidieron un día después, creo. Esta es la evolución, la primera evolución de emergencia. Ya estaba estable, ya no había taquicárdica, probablemente porque le calmaron el dolor, la hidrataron. Y ponen los diferenciales, ¿no? Síndrome hemético y pueden descartar el trombosis de Benaporta, como uno votó así, ¿no? Y ahí dice, ¿no? Muy nauseosa, no vómitos y dolor abdominal persistía, ¿no? Tan axioteno. Pero cuando yo leí esto por primera vez, me quedé así, ¿no? ¿De dónde sale, o sea, dolor abdominal crónico, náuseas y vómitos? ¿De dónde sale la trombosis de Benaporta, no? Sí hemos visto algunos casos de trombosis de Benaporta, pero son mayores incidentales. ¿Cuándo? Cuando le hacemos una tomografía con contraste a un paciente por otra patología, no lo sé, cáncer, etcétera, vemos la Benaporta y aparece un coágulo. Es incidental. O alguien, algún radiólogo ecografista que tiene experiencia, le pides una ecografía abdominal, o de vías biliares, o de hígado, y la ve la porta dilatada y te hace Doppler, ¿no? Que no se lo pediste, pero te lo hace porque encontró la Benaporta dilatada. O te encuentra el coágulo también, pero también, o sea, no es que todos los radiólogos sepan ver, usar Doppler o sepan ver Benaporta y coágulos en Benaporta. O sea, no es porque yo le dije al radiólogo, por favor, búscame la trombosis de Benaporta. Entonces, ¿de dónde sacaron los residentes de la guardia la trombosis de Benaporta? O sea, efectivamente, pues, ¿no? Le pidió una ecografía en el estudio de dolor abdominal, una ecografía abdominal, y el radiólogo informó esto. Los que no pueden leer el informe describen una Benaporta dilatada, 12 milímetros, así, está dilatada. Entonces, lo que les decía, ¿no? Le hago el Doppler, lo que le encontró es que no había flujo en el Doppler, pero no escribe coágulo. Solamente dice que no hay flujo. Lo cual es raro, ¿no? Porque no habría flujo si estuviera obstruido por completo, ¿no? El vaso, ojo, el vaso está de tamaño normal. Hay esteatosis hepática. La paciente sí tenía cierta hora de obesidad. Nunca nadie la pesó. O sea, me refiero, no tengo el dato de peso como para decirle que tiene un MS-TAN. Lo que me acuerdo de la paciente sí es que era OESA, ¿no? No le puedo decir 30, 31, 32. No tengo el dato de peso y tal. Por eso, su información concluye. Benaporta con signo de trombosis, ¿no? No te hice con trombos. Pero a mí lo que más me llamó la atención es que tiene 3 litros de líquido en su abdomen. ¿Y eso puede doler? Sí, ¿no? Dependiendo de la causa de la psiquis. Entonces ya tienes más información. Pero los médicos que vieron la primera guardia solamente se quedaron en la trombosis venosa. Entonces, el plan lo dirigen hacia ahí, ¿no? Angeotem, proteína C, proteína S, factor 2, factor 5. A ver, los que me conocen o han pasado alguna visita conmigo hoy. Yo soy el primer partidario de poner como de notiferencial cualquier tipo de trombos, sobre todo TEP, que te puede confundir. Y a partir de ahí hacer estudios. O pacientes que vienen con alguna trombosis arterial o venosa, tienen que buscar la causa, ¿no? O sea, una trombofilia secundaria, ¿no? Porque lo que tenemos nosotros son adultos, no son niños. Pero estos factores de coagulación, proteína C, proteína S, son factores trombofílicos, pero generalmente congénitos. En personas más jóvenes son niños, las cuales, por alguna razón, no forman proteína C, proteína S, y desarrollan trombos. O sea, no es lo primero que pediríamos. Aún así, tuviéramos la prueba de que alguien tiene trombosis de cualquier tipo, ¿no? Todo trombosis de vena porta. Entonces, ¿de dónde sacaron esto? De la interconsulta, pues, ¿no? Que ahora esto es el pan de cada día, ¿no? Paciente tiene, no se le digo, interconsulta gastroenterolo. Paciente tiene dolor abdominal, interconsulta gastroenterolo. Paciente tiene tos, interconsulta el neumólogo. Paciente le doy el pecho, interconsulta el cardioma. Y así. Y para el que suene elegante, ¿no? Para evaluación y sugerencias, en lugar de decir, por favor, dime qué es lo que hago. Eso es lo que significa, ¿no? En lugar de, ustedes pensar antes, ¿no? Ya dirigir, ya. Si llegué hasta acá pensando, comenzando auxiliares, planteando, y no pude llegar de otro tipo, ok, pido ayuda, ¿no? Es que yo sepa todo, no lo sé todo. Pero, a partir, hay cosas acá que yo no lo sabía, que se las voy a presentar, ¿no? De la revisión que he hecho, ¿no? Y el gastroenterolo lo pone, o sea, copia, ya no la ecografía. Y solo concluye, probable, trombosis de uso portal. Pero, ¿y la citis? ¿Dónde está? No tiene citis. O cuando le examinó el gastroenterolo, ya desapareció la citis. Y le dice, pues, ¿no? El plan de trabajo que tienen que hacer. Y los de guardia copiaron, ¿no? A sus órdenes jefes, lo hacemos. Y el problema de pedir examen de auxiliares, aún así esté en el hospital, hablo de examen de auxiliares, es innecesario. Bueno, es que también te puede salir falsos negativos o falsos positivos. De hecho, que salga positivo o algo, no significa que tienes enfermedad. Y miren cuánto cuesta solamente la proteína C y proteína S en el ROE. Son 284 soles. Y ellos lo hacen, ¿no? En otros laboratorios lo mandan al ROE. Y obviamente se cobran un poco más. Para algo que no necesita. Y estos son los resultados. Proteína C normal, pero proteína S un poco disminuida. Ya. Ya no sé qué el caso. Hay que articular. Alta. A ver, ya hice una revisión de esto porque me planteé esa pregunta, ¿no? Esto está en el canal, si quieren buscarlo, pero el QR de ahí es el artículo donde he sacado ese cuadro. ¿Y qué es TBP o T en pacientes cirróticos? Contrariamente a lo que cualquier persona o médico puede pensar, ¿no? Un cirrótico como tiene el NR elevado en mayor o menor medida nunca va a ser trombosis. Y es cierto que en la cirrosis hay trombocitopenia en mayor o menor grado. Hay disminución de los factores de coagulación dependientes de la vitamina K. Pero eso no es lo único que produce el hígado. El hígado también produce proteínas de cualquier tipo, incluyendo proteína C, proteína S, antitombina 3, que son nuestros anticoagulantes naturales. Ahora, en la mayoría, obviamente, quizá tengan más deficiencia de esto que de esto, pero también pueden desarrollar trombos por deficiencia de esto. Entonces, si el paciente tiene NR ligeramente prolongado, tiene hígado graso, es obesa y tiene asitis, bueno, aunque la asitis hay que analizarla, ¿no? Y tiene benaporta en 12, que es diagnóstico más probable que tenga, cirrosis hepática, quizá no echa el C, pero tiene cirrosis hepática en mayor o menor medida. Entonces, puede justificar esa proteína S con disminución. Ahora, ¿que eso genere trombosis por benaporta? Sí, puede ser. Eso no me explica que tenga asitis y no me explica que tenga un dolor abdominal y goma. No, de verdad, por ningún lado. Entonces, ya, otro equipo de guardia, el de Día, sigue con náuseas, sigue con mal estado general, plantean NM de G y de colon, ¿de dónde sale eso? Vamos a verlo. Siguen con el T de trombosis de benaporta, pero ya lo ponen alejado. Y ya actúan distinto. Le colocan una zona asodástica a gravedad. ¿Por qué? Porque está vomitando, sospechan que tiene su oclusión intestinal, muy probablemente, aunque no lo ponen. Pero el médico, o el residente, o el asistente, no lo sé, aumenta la tomografía porque ha ido a verla a la computadora. Y él pone, o ella, no sé, no me acuerdo, no hay trombosis por tal. O sea, ¿qué significa? No hay coágulo, ¿no? Me refiero. Hay engrosamiento de vejiga, mucosa de colon elevada por inflamación colónica. Eso lo he puesto en cursiva porque con una imagen tú no puedes ver inflamación, ¿no? Inflamación se ve en patología, ¿no? O macroscópicamente con una colonoscopía. Lo que yo puedo decir simplemente es igual que la vejiga, ¿no? Engrosamiento de pared, si quieres, pero no inflamación. Y el páncreas normal, ¿no? Entonces no solamente ni siquiera tiene pseudoquistes, sino ni siquiera tiene pancreatitis, ni pancreatitis crónica. Entonces para eso ayudo en las imágenes. No es para, mando la tomografía y espero sentado el informe. Y si no viene, interconsulta, radiólogo, para que salga más rápido el informe. Más bien si ustedes presionan al radiólogo, le van a poner cualquier cosa. ¿Verdad? Ustedes cuando le presionan algo, no es porque lo quieran hacer, ¿no? Así, ¿no? Hoy me está fregando, entonces yo voy a poner lo que sea para fastidiarlo. No, es porque, o sea, si estoy apurado, voy a invertir menos concentración, menos tiempo en buscar cosas. Y ojo, aún así inviertas tiempo, se les puede pasar cosas a los radiólogos. ¿Por qué? Porque no saben todo el cuadro clínico del paciente. Quienes saben el cuadro clínico de sus pacientes son ustedes. Yo pienso que tiene un problema del páncreas, voy a buscar el páncreas en la tomografía. ¿Necesitas ser radiólogo para eso? Esto lo presenté en una charla que hice en julio, pero obviamente era de cerebro, porque el caso era de una encefalitis autoinmune. Pero es la misma página donde puedes ver imágenes de tomografías de todos los organismos normales. Y lo único que veo, yo no soy radiólogo, pero he tenido que aprender a la fuerza a interpretar imágenes. Pues acá ven las imágenes, estómago, vaso, venaporta, riñones, hígado. En algunos puedes tomar medidas, páncreas. O sea, darle a conocer la anatomía, nada más. Anatomía normal. Y cuando ya sabes la anatomía normal y te toca un paciente con patología orgánica en las imágenes, lo vas a reconocer. Y esta es la tomografía de la paciente. No es que el radiólogo ha hecho eso, ¿no? Esas medidas las he hecho yo. Y he tomado un print de la computadora del pavión. Esa letra, yo la he tipeado. Le he puesto ahí vaso para que los que no reconocen el vaso sepan que ese es el vaso. Y le pongo este cuadro porque acá está la venaporta. Y le he medido, sí, hasta más de 12, ¿no? Está dilatada. Sí. Pero no hay coágulo. No lo puedo poner porque tiene tres dimensiones la venaporta. Pero lo debemos buscar y no hay ningún coágulo. No había ningún coágulo. Lo cual ya son dos fuentes, ¿no? En emergencia. Y yo, no hemos encontrado coágulo. En la venaporta. Ahora, eso no es cárter. Igual tiene hipertensio portal, ¿no? Porque tiene venaporta dilatada. Aunque todavía no hace plenomegalia. O al menos hasta esa fecha, ¿no? Y este es el páncreas, ¿no? Para que no lo quieran creer. No, este no es este radiólogo. No sabe ver esta tomografía. Les puedo adelantar que hay muchos radiólogos, no sé si es hospital o no, que tiene su título y también muchos especialistas X, que tienen su título y nunca vieron una encebalitis o timones y nunca la diagnosticaron. En tres años nunca vieron o nunca pensaron en un atronomuelo pulmonar y nunca la diagnosticaron. Sin embargo, tiene título de especialista o no. El hecho de tener un título, ni siquiera yo hace diez años o más tiempo, es que yo sé todo, de la especialidad X. No me asegura nada. Y menos ahora que hay lo que está pasando ahora, que los que jalan un examen igual van a seguir atendiendo pacientes. Bueno, volvamos al caso. Esto de emergencia sigue ya el tercer grupo de médicos, ya el de la noche. Sigue con náuseas, ya hay drenaje bilioso por la sonda. Ya plantean como diagnóstico asitis, pero los diagnósticos siguen los mismos. ¿Qué sentido tienen? Pero ya hace un plan de trabajo, ¿no? Si tú tienes asitis o tienes hermana pleural, ¿qué es lo que tienes que hacer? Analizar el líquido. Creo que desde alumno ya sabes, tienes que saber eso. Ya, de externo a interno recién lo vas a hacer, pero el conocimiento ya lo defenderán. ¿Por qué? Porque tienes más de tres litros. Ahora, clínicamente en un obeso es difícil determinar que tiene líquido. Eso es la matriz deplazable. Eso es del siglo XX, donde no existía tanta obesidad como ahora. Entonces dije, aleluya, un grupo de médicos sí está pensando adecuadamente, adecuadamente, al menos, nunca es tarde. Pero después me di con la sorpresa de que no. Y lo que pasó, interconsultaron a otro gastroenterólogo para que reevalúe el caso con la tomografía. Ellos no pueden pensar igual. ¿Y por qué no? Porque ponen síndrome nocioso y tromosis portal. No ponen nada de la síndrome. Pero al menos este segundo gastroenterólogo sí, pues, ¿no? Bien la tomografía no parece, pero igual pide el informe de la tomografía. Pero ya te dice, oye, hazle la paracentesis, pues, ¿no? ¿Necesitan hacer una interconsulta para hacer una paracentesis? Ya, la tercera interconsulta va a ser, ya, se solicita que hagan la paracentesis. Bueno, pero al menos lo hicieron al operador, ya, ok. Hicieron la paracentesis. Esos son los resultados. El primer amilasa que no tenía sentido si ves la tomografía, ¿no? En cuanto está normal. Y obviamente la amilasa iba a salir normal. Ahora la amilasa es líquido, ¿no? 62 células, pero las proteínas están un poco elevadas, pero nadie le había pedido proteínas séricas. ¿Por qué? Porque todo es, ¿no? Tromosis portal, zona subyonal. O sea, solo cumplen órdenes, nada más. Ya no piensan. Pero como la paciente es estable, la hospitalizan, pues. Yo la hubiera hospitalizado desde el primer día, que ya estaba estable, pero con una paracentesis. O sea, la hospitalizan, pero pues, ¿en M. Cologne? ¿De dónde? Bueno, ya la hospitalizaron y ahí ya la conocemos nosotros. Este es el manejo que recibió los tres días en emergencia, seguía con náuseas y dolor abdominal. Estaban en EPO y el drenaje era 100 de 24 horas. Hidratación, analgésia, homeprasómetro, cloroplasma. Esta es la historia de la hospitalización. Y si ven ahí, ya es completamente distinta a lo que estaba escrito en cuatro líneas en la emergencia. Primero, que la paciente tiene el dolor antes que lo operen. Que eran hipocondrios, que se radia la espalda y que con la ecografía le diagnostican colesititis y por eso lo operan. Pensando que el dolor era por la colesititis. No, la colesititis te da dolor pero ni por qué no le he hecho. No te da dolor bilateral. Entonces lo operan y la hacen abierta. ¿Por qué? Porque encuentran asitis también. 2.500. Desde el inicio la causa del dolor abdominal era asitis. Y generalmente la asitis de cirrosis no produce dolor. No produce dolor, de verdad. Salvo que se infecte. Pero 2.500. Obviamente la drenan, le dejan un dren y supongo que al sacarle o evacuarle líquido la paciente mejora algo. Pero obviamente si yo no resuelvo el problema voy a verse a llenar. ¿Qué es lo que pasó? Entonces fui un mes al médico, al gastroenterólogo especialista y le dice que tiene dispepsia porque no tiene vesícula. Esta es la última vez que voy a poner esto pero ustedes pueden ir poniendo el meme cada vez que consideren en su mente. A ver, la vesícula en esta época ya no es necesaria. La vesícula servía cuando el ser humano tenía que comer cada dos o tres días porque no había un refrigerador, porque no había un oxo en la esquina de la casa. Tenía que cazar, tenía que... Para eso servía la vesícula. Entonces cuando poseía la comida necesitaba enzimas, necesitaba bilis para digerir los alimentos que ojo la mayoría eran carnes. no eran vegetales. Ahora ya ni se come carne, es puro carbohidrato. Ya. Si alguien tenga dispepsia, no es porque no tiene vesícula. Es porque depende de la alimentación que hiciera o tiene otro problema. Y el otro dato importante es que ha bajado 20 kilos en estos dos meses. Recién se acordó la paciente que había... Alguno dice, no, paciente mal informante. ¿Y por qué no el paciente dice médico mal entrevistador? ¿Qué es lo que es más probable? Los datos están ahí o estaban ahí. Esto ya es la evolución en piso, día domingo, todavía sin asistentes, ojo. Domingo no hay asistentes, solo de guardia. Allá estuve de guardia. O sea, de turno de día. Pero miren, al día siguiente nomás la paciente ya no tiene molestias. Ni llega dolor abdominal, ni ganóces y vómitos. Entonces, con esa evolución, obviamente, los de emergencia no podían saber esto. Plantean, bueno, siguen jalando la flecha, pues, ¿no? Nm de giga, Nm de una corta. Pero ya plantean con las características del líquido, el TBC, su oclusión intestinal. ¿Por qué? Este es el corte, el corte coronal de la tomografía. Y efectivamente, miren, tenía dilatación marcada. Lamentablemente, solamente había video en el coronal, no he podido tomar la medida. Pero está dilatado. Y eso te puede generar dolor. Entonces, ¿cómo ha mejorado eso? Con la sonda nasodástica de gravedad. No solamente eliminas líquido con la sonda, eliminas también aire. El intestino disminuye tamaño, mejora el dolor. Quién sabe, tenía adherencias y eso impedía que el intestino se mueva y producía los vómitos, aparte del dolor. Entonces, cuando ha bajado la distensión, la paciente ya ha mejorado el dolor quizá, por eso ya no tiene dolor, ¿no? Porque seguía con la sonda, obviamente, seguía con la sonda gravedad. Y si regresamos a ver la imagen del páncreas, hay niveles que va a ello, pero mejoró con la sonda asoástica, que a veces mejoran. Entonces, el diagnóstico es subo la sonda intestinal o hilo, como quieran llamar. Y la paciente, como ven, ya el tercer día con la sonda asoástica y gravedad, aún así haya drenado 100, se sentía mejor. Y no es porque recién hizo el efecto la metroporpramida, ¿no? O el tramador, porque el tramador no le estaban dando, o el homoprasol, ¿no? El homoprasol solo te mejora ardor en el estómago. Día 20, yo me sé conocer a la paciente el día 19, sigue sin molestias, niega noces y vómitos, tolera líquidos, ojo, pero ahí todavía le dijimos que tenga la sonda aclampada, ¿no? Porque no sabíamos si iba a vomitar. Seguía con la sonda, pero ya estaba aclampada. Y le dijimos que le prueben en la vía oral, ¿no? Entonces el día lunes y el día martes ya toleraba líquidos, no vomitó, lo hacieron, ¿no? El abdomen, no hay dolor, ya puede matizar, no me acuerdo el examen abdominal de ella, pero ya lo escriben al menos ahí, ahora ya tienen información de la ecografía y de la tomografía, ¿no? Puede estar cerrado por ahí. Pero plantean cáncer ovario, ya, ok, entonces le piden pruebas y que sale alfa-fetoproteína, sea, sea 125 y sea 19,9. Valor de corte de 35, de sea 125 y 440, ¿no? Son más de 10 veces el valor máximo, ¿no? Entonces, lo que de una trombosis venosa corta se transforma, bueno, siempre tuvo así, ¿no? Pero dos meses en chimbote, tres grupos de médicos en emergencia de lo hay. A ver, yo les cuestiono eso. Primer mito, el CA125 elevado es igual a cáncer de ovario. El CA125 es una glicoproteína, esto es copy-paste, ¿no? Para que lo lean. Y lo único que te dice es que un epitelio está formando más esa sustancia. Y ese epitelio puede estar en cualquier mesotelio, pleura, peritoneo, pericardio, también, solo que en pericardio como es menos cantidad quizás los valores sean menores. Pero en abdomen definitivamente sí puede elevar más, ¿no? Y estructuras ginecológicas, por eso que se ha correlacionado con ovario, pero no es solamente de ovario. Por eso también se puede elevar en otros tumores malignos, no solamente en cáncer de ovario, que te afecte pericardio, pleura o peritoneo. No es solo de ovario. Pero también se puede ver en procesos benignos, o sea, me refiero a no cáncer, no neoplasia maligna. Y a la cabeza por prevalencias que dice acá cirrosis. Estos porcentajes yo no los conocía, recién los conocí ahora con la revisión. Miren, 67% de casos con cirrosis sin ascitis, pero el 100% de cirróticos con ascitis tienen sea 125 elevado. No es que tienen cáncer de ovario. Solo la cirrosis con ascitis puede tener, ahora, ahí tienes que ver los valores. No es que si tiene 2000 de C-75 puede ser que cirrosis nada más. Pero ojo, tener 35, tener 50 es elevado, tener 100 es elevado, 400 como la paciente es elevado. Y otros casos, cualquier afectación cirrosa que ya les expliqué, incluyendo tuberculosis peritoneal y otras patologías benignas por llamarlo así. Este es el corte de pelvis, acá está el útero y el ovario no se veía, no tenía más ovario, no tenía un tumor de ovario per se. Ojo, para que tengas ascitis por tumor de ovario te quita un tumor de ovario. No es palpable, pero sí es radiológicamente evidente. Y simplemente haciendo una búsqueda sencilla en Pagmed con dos palabras clave que es cirrosis y CA-125 se salen desde el 86 a 2024 149 resultados y la mayoría importancia del CA-125 en cirrosis y relacionada a gravedad de enfermedad. En términos sencillos, mientras más CA-125 elevado tengas en cirrosis es más grave. No te dice que tiene cáncer ovario. Y más, tuberculosis peritoneal. Y CA-125. 79 resultados. Y eso, que acá ninguno es de Perú. ¿Por qué? Porque acá no se escribe. No, de verdad. Lo que se escribe son de HIV, o sea, de cosas de tropicales. A pesar de que no he revisado las últimas estadísticas, pero tuberculosis o mejor dicho, Perú es uno de los países que tienen alta incidencia de TV y prevalencia de TV. Y desde el 87 hasta ahora, tuberculosis peritoneal con elevación de antígeno CA-125. Reporte de casos. Acá, tuberculosis peritoneal que simula cáncer de ovario con CA-125 elevado. Esto yo no lo sabía de pregrado, ¿no? Yo recién empecé a ver casos de R1, ¿no? Venían así, CA-125 elevado, sí, automáticamente, ¿no? Piensa en caso de ovario, ¿no? Y lo mandábamos a gineco. Algunos entraban y ahora no, ahora te piden resonancia de un ovario derecho y el ovario izquierdo y ya no entran. Y cuando entrabas que encontrabas TV, le tomas la biopsia y regresa. No hay ningún problema, ¿no? Entonces, también se puede ver en tuerca. Entonces, ¿qué consideramos nosotros este? Lo único que tenía era citobioquímico. Había la duda si era exudado o trasudado. Hay que repetirle la paracentesis. Pero ya dirigido a buscar TV, le sacaron 500 de ese ojo, todavía seguía ahí con más litros. Y este es el segundo mito, que es el ADA o el test de ADA como diagnóstico de TV peritoneal. Este es un estudio el más antiguo que pude sacar la bibliografía desde Colombia y te ponen sensibilidad a especificidad. Y acá te ponen 100% o 99%, pero con un valor de corte en 24. Ojo, en cualquier examen, mientras tú bajes más el umbral, la sensibilidad va a aumentar. Y teóricamente la especificidad va a bajar porque estás captando más casos positivos, pero pueden ser otra cosa. Así que lo que me llama la atención acá es que la especificidad sea 99. Pero bueno, es lo que encontraron. Pero si vamos a leer los materiales y métodos que nadie hace o muy poca gente hace, de repente se van a la conclusión, ADA, sensibilidad 100%, 99%. Uy, maestro, a todos le pido ADA. Fueron 109 casos, pero de TV solo fueron 4. Entonces acá la sensibilidad y la especificidad de 4 casos depende de la suerte. pero lo que sí se observa es que los que no tenían TV tenían ADA más bajo, 6, y los que tenían TV tenían 35 en promedio. Pero lo que nadie comentaba en ese artículo es que, miren, esto concordaba con menos linfocitos. Menos linfocitos, 300, 6. Más linfocitos, 1,635. Eso es lo que es el ADA. El ADA es una enzima que la forman los linfocitos T. Si no hay linfocitos, no vas a tener ADA elevado. Estos son los resultados del segundo líquido. Ya se le pudo hacer la gradiente en albúmino cérica. Salió 1.02. ¿Qué es eso? Solo tienen dos alternativas. Puedes poner dos alternativas. Ah, no, una 3 también, no sé. ¿Qué sería? No hay para soportarlos. Sí, así, de manera tajante no tiene para soportarlos. Y la ven aporta en 12. Se ha equivocado el doctor Guillén. No, te lo he medido. Yo me voy a equivocar, me equivoco varias veces. Pero siempre me voy a equivocar a favor del paciente. Nunca me voy a equivocar en contra. Ahora, nuevamente, yo no sé todo. Entonces, ahí también hay una disyuntiva, ¿no? Es un líquido hipertensivo o no hipertensivo. La celularidad, 200 células, 80% monocilares. No es muy alta, ¿no? Este es otro estudio, no para ver ADA, sino quiero que vean otra cosa. 26 casos en Turquía, el diagnóstico fue hecho con patología, no con test de ADA, no con PCR, con patología. De T. De peritoneal. Ojo, todo lo que estoy hablando es solo T. De peritoneal, ojo, no estoy hablando de T. de meningia, T. de pulmonar, no. T. De peritoneal. Los que dicen, no, no tiene T. porque no baja de peso, no, 50% no había bajo de peso. Los que dicen también, no tiene T. Le digo porque pregunto, ¿no? ¿Cuál es tu fundamento para decir que no tiene T. No, que no tiene contacto T. T. No. Historia familiar, historia previa, 11%. Fiebre, tampoco, 46. Subversión nocturna, tampoco. No es sensible todo, no es que todas las enfermedades tienen todos los síntomas. TPD positivo, 100%, bueno, algo, pero ya no se hace TPD, ¿no? Ahora, va a depender del estado nutricional de estos grupos, ¿no? No nos ponen IMC. Anormalidad es en el parque de toras más bajo todavía, ¿no? Acá los pacientes tenían poca hipoalbuminemia. Esto es lo que quería que vean, ¿no? Es la gradiente. El promedio sí, era bajo, menos de uno. Pero vean el rango. Algunos tenían gradiente en dos. Entonces, dirían, ah, solo es cirrosis. No, tiene patología con TPD. Las proteínas también, ¿no? Elevada, 5, ya, pero algunos tenían proteínas en líquido 2.8 y también era TPD. Estos son los hallazgos en la patología y en la cirugía, ¿no? Porque, ¿cómo sacas material para patología? No, no hay otra forma. No se puede, de verdad, no, va, la inteligencia artificial no va a reemplazar, pero igual va a seguir ocurriendo el diagnóstico de TPD o de cualquier enfermedad infecciosa, sacando la muestra y viendo el microscopio. Ahora, que puedes hacer pruebas moleculares, ¿te ayuda algo? Sí, te ayuda algo, pero ya van a ver que no es 100%, sencillo tampoco. ¿Qué características? Lo que llamaba, antiguamente, no sé si alguien seguirá escuchando, los gránulos de mi hijo, macroscópicamente, en el peritoneo, son núcleos blanquecinos, miliares, dispersos, 96%. Adherencias, ojo, que alguien puede decir no, porque lo han operado. Me refiero a cualquier paciente, que lo hayan operado. Peritoneo engrosado, así que disturbia, ¿no? Y miren, BK positivo, solo 1 de 26. Y cultivo para BK, aunque esto no ha llegado mucho porque demora 6 semanas, 2 de 26, 7%, es baja la sensibilidad de un BK y un cultivo en líquido o en peritoneo, 160 linfocitos. Entonces, ¿cuánto creen que le salió helada a esta paciente? Más o menos. Tienen de 0 a 1000. 2.4. ¿Sí? Alguien da más, alguien da menos. Un número, esa adivinanza, porque no saben todo. Aunque por ahí pueden inferir algo. ¿Cuánto? 40. Ya, miren, 2.4 a 40. Alguien da menos, salen da más. A ver, si se acuerdan de la biografía anterior, desde ADN 6 a cuántos linfocitos equivalía. ¿Cuánto? Más o menos, ¿no? 300, 400. Entonces, si tienes 660 linfocitos, ¿cuánto tendría? La mitad, ¿no? O sea, 3. Y sí, pues tuvo 3. Un ADN 3. ¿Cuál es el diagnóstico? Trombosis de Benaporto. Porque a veces también aparece eso, ¿no? Una discusión de una hora, ojo, no es personal con nadie que haya conocido. Una discusión, pregunta de una hora, responden correctamente, ¿ya? ¿Cuál es el diagnóstico? El mismo de la emergencia, ¿no? O sea, me refiero al diagnóstico que ponen en la evolución y en la terapéutica, ¿no? Pues en la terapéutica la ponen de dos. ¿Y por qué? Porque lo copiaron en el día anterior, ¿no? No, o sea, todas estas discusiones es para reenfocar los diagnósticos de los pacientes, que eso, para eso se evoluciona. Si no, mejor no evolucionemos, ¿no? Simplemente mandemos análisis y a ver qué sale y de acuerdo a eso hemos tratamiento, ¿no? No es para que searlo si se queden hasta las 4, 5, 6, 7. Yo a ver, uno me quedaba hasta las 10 en noche en promedio. A veces tenía que dormir acá. Fue mi elección, ¿no? A mí nadie me dijo, quédate, ¿no? Ya, pero mire, son dos resultados distintos, ¿no? Uno tiene 62 células, otro 200. Uno tiene más proteínas, otro tiene menos. ¿Qué quiero mostrar con esto? Es que todos los estudios son valores transversales. Pueden cambiar. Pero la paciente se seguía sintiendo bien. Ya se le había sacado la sonda, estaba tolerando dieta blanda. Y le hizo de alta, ¿no? Que la voy a agarrar. No, tenemos que hacerle la biopsia interconsulta, ginecón, con... No, si está estable, le puedo dar alta ahí, si la consulta, a que se siga revaluando. Igual, no podemos saber si tenía cirrosis, de hecho, que tenía, menaporte de la TAS, CITIS, TPI en el reprolongado, hipoaluminemia, ¿qué más quiero? Lo que sí no podemos saber la T, porque el A negativo no me descarta. Lo único que recibió, o meprasol, me tocó opramida, y la sonda de gravedad, nada más. Con eso mejoró. Y le dimos de alta, pues, ¿no? Pero para que continuara, cita por consultorio, de gastro, y urología, ¿por qué no lo voy a tocar? Porque ven ahí, hidronefesio bilateral. Sí, es un hallazgo incidental de la tomografía. Entonces, fin. Las películas antiguas ponían esto, ¿no? Ahora ya no ponen, ahora ponen los créditos, y después escena post crédito, y después escena post crédito. Pero antes las películas terminaban así. ¿Por qué? Porque los créditos comenzaban al inicio de la película. ¿Alguien ha visto esta serie? Completa, ¿sí? ¿No? Completa, levanta la mano uno. Yo sí la he visto completa. Bueno, obviamente no en un día, ¿no? Son cuatro temporadas, varios capítulos, Si no la han visto está en Netflix todavía, se las recomiendo. Es una comedia, una comedia muy buena. ¿Y por qué las pongo? Porque, primero, cada capítulo dejaba un cliffhanger muy inteligente, muy original, que te invitaba a seguir viendo el siguiente capítulo. Pero lo principal es los plot twists, el cambio, lo que menos te imaginas ocurría. El clásico plot twist es al final de la primera temporada. No le voy a dar ningún spoiler, porque es una cosa disfrutarlo sin saber y otra cosa sin no saber. Te queda con la boca abierta. Y, obviamente, en la segunda temporada ya encuentras la explicación por qué ocurría eso. ¿Y por qué le digo plot twist? Porque en noviembre me llegó este aviso, bueno, no a mí, a mi jefe del servicio, me dice, oye, me ha llegado para hacer un informe. ¿Ya? Uno no se acuerda de tantos pacientes que tienen que ver, si ven acá, dada de alta el 24 de septiembre. ¿Y qué era? Un informe, un reclamo, una queja del familiar de la paciente que le presentaba. ¿Y cuál era el reclamo? Era más extenso, pero la que le fastidió más a la paciente, aunque lo pone ahí al inicio, ¿no? Que sale de alta con diagnóstico de cirrosis que según la tomografía no tiene, ¿no? Pues en la cirrosis no se diagnostica con ecografía. Es un cuadro clínico y son hallazgos laboratorios también. Cirrosis tenía, pero lo que yo nunca pude saber es que, si ven ahí, en cuadradito, para mí ese desplotuís, aunque ya lo sospechaba, por eso le pedimos PCR, ¿no? Que salió positivo PCR para TV, peritoneal, o en líquido acíquico. Pero, ¿cómo no? ¿Por qué? Tiene A negativo, pocos linfocitos, y ahí está el resultado para los que no creen. Pero salió el 30 de septiembre, íbamos a tener a la paciente hospitalizada hacia el 30 de septiembre. No tenía sentido. Porque le decimos a los pacientes, ya mire, este examen está pendiente, tiene que volver con los resultados. No es que tenía tuberculosis el 24 de septiembre, tenía tuberculosis en junio, antes que lo creen. Pero a ver, quiero que vean, si este es otro estudio de la India que tiene bastante prevalencia TV como nosotros, miren los valores de ADA, esto es cirrosis, solo pura cirrosis, el ADA puede salir entre cero, pero miren, están elevadas como hasta 60. La mayoría sí va a estar menos de 40. Y en TB sí, está más elevado, 40, 80, pero también hay pacientes con TB con un test de ADA bajo. Y obviamente ¿por qué el promedio sale más alto? Porque también hay más elevado, 120. Y eso el promedio te lo va a elevar. Así que esta es la única forma de hacer el diagnóstico de tuberculosis, o sea, específico me refiero. Pues la otra es el PCR, pero no tiene mucha sensibilidad. Y ver las características del peritoneo, engrosado, gránulos, adherencias, que acá se ven. Y esto solamente se puede hacer con cirugía o la paroscopía. Y obviamente ahí tomas la biopsia, ¿no? Y qué vas a encontrar. Ah, bueno, estos son los gránulos de mi hijo que yo no los conocía. Es un cereal que está en la India y en Asia. Entonces, primero, mensajes para llevar a casa. El dolor abdominal en general, hacer diagnóstico de dolor abdominal y más aún crónico es difícil. No es tan fácil que le doy omeprazol a todos, ¿no? Eso es lo que se hace a veces. Un paciente que tiene dolor en mi abdomen inferior, ¿qué sentido tiene que le doy omeprazol? ¿Qué tiene un dolor tipocólico? ¿Qué sentido tiene que le doy omeprazol? ¿Qué tiene ausos y vómitos? Tampoco, ¿no? Eso es por otra cosa. ¿Y cómo voy a saber eso? Simplemente preguntando. Que tenga distensión nominal, que tenga peritonismo. Y eso es hablando con el paciente y examinándolo. No mandando ecografías, TEMTAP, que interconsulta a un gastroenterólogo. Porque ya vieron, ¿no? Ahí ya ni se examina a veces. Los especialistas simplemente ven ecografías, homografías. Y las imágenes sí son, sirven en algún caso, pero tienes que interpretarlas en el contexto del paciente. No te hacen los diagnósticos. El diagnóstico lo deben hacer ustedes. Y si un paciente tiene ascitis, tiene que hacer paracentesis. No hay otra forma de poder saber cuál es la causa de esa ascitis. Y dependiendo de los resultados, ya van hacia un lado hacia el otro. Pero ya vieron que no siempre un ascitis sin linfocitos o con unas proteínas bajas o no muy altas es solamente por cirrosis. Y viceversa, un líquido con proteínas elevadas también puede ser solo cirrosis. Que un A positivo o un A negativo tampoco te dice el diagnóstico. El PCR sí. O sea, PCR para TV es PCR para TV, pero la sensibilidad no es mucha. Pero la tienes que pedir y acá en el hospital no hay. ¿Cuánto cuesta? 200, 300, no todos lo pueden pagar. Es más, lo pueden pagar, pero tú ya le mandaste la colangio de resonancia que no necesitaba y ya gastó la plata ahí. ¿Para qué sirve la colangio de resonancia? Para no hacerle la cepa. Lo que he sentido, hablo de otro caso, quizá no tenía sentido pedirle, o la TEN-TAP y pedirle contraste y el inyector. Eso es dinero. Entonces tuberculosis te puede, peritoneal me refiero, puede tener exámenes o auxiliares normales. Y por ahí no lo pongo acá, pero por ahí te puede sugerir el C-125 elevado. Sí lo tenía elevado, pero era por la tuberculosis. Y así que este es el resumen del diagnóstico de tuberculosis. PCR, la sensibilidad, mire, eso con GeneXper es solo 71%. Ahí sí, revisión con CREIN 2021. Así que les queda ser bioseperitoneal, bioseganglio, si es que hay o no hay ganglio. 40% pueden tener serlosis, además, y esto es lo que no se hace, ¿no? Ya, todas las pruebas son negativas, no puede hacer la paroscopía, porque el ciruganón quiere. O no hay, a veces se malogra, ¿no? O no hay material, tienen que comprarlo. Se puede hacer para terapéutica. Y si mejora con Antiteve, ¿qué era? La nueva cura del NM de ovario. Si es que tienen asitis, salen y todavía no la han hecho paracentesis, por favor, no esperen que el gastroenterólogo venga a responder a la consulta porque era fin de semana y no vino. y peor todavía, no pidan ecografía para que se los marque. No, ya le tienen asitis y ya lo saben y tiene líquido más de mil, sale, perdón, con una paracentesis sin guía. ahora, cuando usted lo lleva a la radiología y regresa, el líquido se quedó inmóvil ahí, donde está la marca ahí, no se ha movido la bolsa. No, se ha movido, la ha sentado, la ha parado, ya se movió, ¿no? ¿Qué sentido tiene que hacer todo eso? De verdad, no tiene sentido. Está perdiendo tiempo. Ok, si alguien quiere ver más, ahí hay puerles del canal y de videos de otros. Y si no, gracias y hasta otra oportunidad.